Así es, muchas gracias y buenas noches. Tras despojarlo de sus pertenencias, los delincuentes sin miramientos asesinaron al comerciante de un disparo en la cabeza en presencia de su madre. La delincuencia continúa llevándose entre sus garras a entes productivos de la sociedad dominicana. La víctima más reciente fue el prestamista Rafael Navarro, de 41 años, quien nunca pensó que en momentos en que buscaba el gas a su madre, sería una víctima más de los delincuentes. Y es que el pasado sábado varios delincuentes no tuvieron compasión de Doña Negra o María Rosario, madre de la víctima, y en su presencia decidieron asaltarlo y luego asesinarlo. Eso fue un abuso. Ya el delincuente se está soltando demasiado. Mi hijo era un hombre bueno, un hombre ejemplar, un hombre de su trabajo, para que esos delincuentes vinieran a quitarme la vida. Yo espero que... yo no tengo esperanza en la justicia, no, 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 no. Eso no hace nada. Si hubiera justicia, eso no estuviera sucediendo. Que sea Dios que haga su voluntad. Los familiares de Nanito, como era apodado el oxiso en medio del velatorio, exigen justicia y aseguran la delincuencia le ha tumbado el pulso a las autoridades. Yo quiero justicia, que no se quede así, que no fue un perro, fue una gente muy buena, que hay poco, hay poca gente como él. Yo lo que pido es justicia. De su lado, los residentes de la zona se quejan de la inseguridad y poca vigilancia policial. Y realmente lo que pedimos es que no quede en impunidad, que no se haya echado al olvido, que la licuación se está acabando con la ciudadanía. Un llamado al presidente que busque la forma como frenar a estos criminales, porque hay más criminales que gente seria. Eso es lo que pasa. La víctima, según sus familiares, se había sacado 15 millones de pesos en la loto hace tres años y se dedicaba a prestar dinero. Rafael dejó cuatro hijos en la orfandad de una familia desconsolada que a una voz pide su muerte, no quede impune. Es la información que tengo al momento. Paso contigo al set de noticias.